Les propongo ahora volver a Europa del Este, donde la inseguridad está a flor de piel en lo que tiene que ver con el riesgo de muerte que tienen las personas, especialmente aquellos que eligen infiltrarse a otro país, ya sea Ucrania o Rusia, que son bandos cruzados, que están enfrentados. Esto fue lo que le pasó a un grupo de sabotaje ucraniano en el Oblast de Vriank, según denunciaron las propias autoridades del Kremlin, porque no solamente, como vemos distinguido en la pantalla de Canal 26, Rusia ha frustrado un intento de sabotaje ucraniano, sino que además han eliminado directamente a un grupo de casi 10 personas que estaba operando en ese Oblast, que fue novedad en las últimas semanas por la cantidad de ataques que lograron darse en aquella región, particularmente con drones, y el daño que Ucrania, cada vez con mayor intensidad y cantidad, logra hacer tierra adentro de Rusia. Lo que estamos viendo también en la pantalla tiene que ver con parte del armamento, el arsenal que este grupo armado tenía como parte del intento de sabotaje a Rusia, a través de las armas, lógicamente, y lo que denuncia Rusia en consecuencia, que es armamento provisto por los aliados de la OTAN. Y se trata de meter el Kremlin con este discurso en un tema sensible para Ucrania, porque la premisa, al menos tácita en algunos casos que tiene con sus aliados, es que todo el armamento que recibe es pura y exclusivamente para defenderse de Rusia dentro de los límites ucranianos, y no como es en este caso dentro de Rusia. Lo cierto es que esto seguramente será uno de los tantos acontecimientos a investigar, y que finalmente el derecho internacional en algún momento se expedirá en consecuencia. ¡Gracias!